¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es jueves 19 de marzo del 2020 y estas son las noticias. Difunde Secretaría de Salud del Estado medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Recuerde, las zonas arqueológicas de Tlaxcala suspenderán actividades durante el equinoccio de primavera como medida preventiva del coronavirus. Alcaldes refuerzan medidas de higiene en sus comunas para romper con la cadena del contagio del COVID-19. En los deportes, Liga MX podría jugarse sin la liguilla. Será campeón el equipo que más puntos tenga al final del torneo. En Información Nacional, se está preparando un plan de N3 por el coronavirus, afirma el presidente López Obrador. Y en el mundo, América Latina lucha contra el tiempo para enfrentar pandemia. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Soy Mario Romero. Y a nombre de todo el equipo, le doy la más cordial bienvenida. Ocho de la noche con un minuto. Acompáñenos con la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo con gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión. Y también a quienes nos van escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. ¿Ya está lista? Sí, ya está a su disposición nuestra página en Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala, para que nos haga llegar todos y cada uno de sus comentarios. En este momento hay 17 grados la temperatura en Tlaxcala, capital. Recuerde que le tenemos toda la información, la que usted necesita conocer. Vamos inmediato. ¿Qué le parece a las noticias? Arrancamos porque el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, exhorta a la población a cumplir con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia para contener la propagación del COVID-19. La Secretaría de Salud llamó a la población del estado a cumplir con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia que estableció el gobierno federal para contener la propagación del COVID-19 en el país. La dependencia estatal informó que la jornada se pondrá en marcha del 23 de marzo al 19 de abril, con el objetivo de que la ciudadanía se mantenga en un aislamiento social preventivo para evitar contagios del virus. De esta manera, la Jornada Nacional de Sana Distancia establece cuatro puntos. Fortalecer las medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Cubrir nariz y boca al estornudar o toser con el ángulo interno del codo. Evitar el saludo de mano, abrazo y beso. Y no salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19, como fiebre o tos. Suspender temporalmente toda actividad no esencial que no afecte el desarrollo de organizaciones públicas, sociales o privadas, ni los derechos de los usuarios a partir del lunes 23 de marzo. Así como las que involucren la congregación o movilidad de personas, en particular de diversas regiones geográficas, y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia. Reprogramar hasta nuevo aviso eventos de concentración masiva que congreguen a más de 5.000 personas. Proteger y cuidar a las personas adultas mayores por ser considerado grupo de riesgo ante el COVID-19. De manera complementaria, la CESA recomienda mantener áreas de trabajo limpias, al momento de acudir a los comercios que vaya una persona por familia, así como evitar que niños, adultos mayores y personas con hemodiálisis, cáncer o alguna enfermedad respiratoria salga de su hogar, ya que son quienes tienen mayor riesgo. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Le recordamos que, como medida preventiva, el sábado 21 de marzo se suspenden las actividades por el equinoccio de primavera en las zonas arqueológicas de la entidad. Este sábado 21 de marzo, el conjunto arqueológico de Cacastla y Xochitécatl permanecerá cerrado al público como medida para prevenir contagios de COVID-19. Tradicionalmente, estos espacios son visitados por decenas de personas provenientes de distintos estados del país, como Puebla, Hidalgo, Ciudad de México y Veracruz, para recibir el equinoccio de primavera. En tanto, la zona arqueológica de Tecuaque, que está incluida en la Jornada Nacional de Sana Distancia implementada por el INAH, también cancelará sus eventos y actividades programadas. Estas acciones se realizan como parte de la Estrategia de Prevención para evitar exponer a la ciudadanía, turistas y visitantes de posibles contagios. A la ciudadanía, turistas y visitantes, se les invita a seguir las medidas de prevención y recomendaciones que emite la Secretaría de Salud Estatal y Federal, como el lavado constante de manos, no saludar de mano, beso o abrazo, usar gel antibacterial, limpiar y desinfectar superficies en áreas de trabajo y del hogar. AAN Morales, Ahora Noticias. Ocho de la noche con seis minutos. Por otro lado, para fortalecer las medidas preventivas durante la actual contingencia, la Secretaría de Salud Federal capacitó a personal operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Personal operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil participó en la videoconferencia Marco de actuación ante coronavirus COVID-19 en México para primeros respondientes, que organizó el Centro Operativo para Atención de Contingencias de la Secretaría de Salud Federal. A través de una transmisión simultánea desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Tlaxcala se sumó a esta actividad con el objetivo de seguir fortaleciendo las medidas preventivas para contener la propagación del virus. Durante la videoconferencia enfatizaron la importancia de que las unidades estatales de protección civil estén alertas ante cualquier eventualidad para actuar conforme a los protocolos establecidos. Como parte de la capacitación, el personal recibió información sobre la enfermedad causada por el síndrome respiratorio agudo grave y su sintomatología. Los temas que desarrollaron fueron algoritmos de atención médica, uso adecuado de equipo de protección personal, lavado correcto de manos, síntomas y diagnóstico de COVID-19, medidas preventivas hospitalarias y estadísticas geográficas de contagio. Estos conocimientos serán multiplicados con los titulares de las áreas de protección civil de los 60 municipios del Estado a fin de mantener a la entidad libre de personas contagiadas por COVID-19. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Ahora le invito a que conozca algunas recomendaciones de especialistas del IMSS para desinfectar correctamente superficies portadoras de bacterias. Los teléfonos celulares, teclados de computadora y perillas son algunas de las superficies más contaminadas por bacterias y fuente de riesgo para contagiarse de COVID-19. El epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, José Roberto Castillo, destacó la importancia de aplicar estrictas medidas de higiene. El coronavirus que estamos hablando ahorita, tiene dos maneras de contagio. Uno por gotas, es decir, cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando escopimos, cuando hablamos y se nos salen algunas gotitas de flujo en las superficies en las que estamos ahí enfrente, nosotros las llegamos a tocar y le decía yo, nos tallamos la nariz, la boca, ahí es donde nos estamos contagiando. Y la otra es por contacto. El especialista explicó que las superficies pueden ser desinfectadas con cloro o gel antibacterial superior al 70% de alcohol. José Roberto Castillo destacó que a pesar de limpiar correctamente un celular, este aún registra bacterias. Todos nuestros celulares, la mayoría, tenemos fundas protectores. Ahí, si no limpiamos esa protección o esa funda y la tenemos, es decir, limpiamos el celular y no limpiamos la funda, pues se vuelven a contaminar. Entonces, digo, entre menos adornos les pongamos a nuestros utensilios, a nuestros aparatos, pues menos van a poderse acumular ahí el virus. La manera correcta de limpiarlos es vaciando un poco de producto desinfectante en un pañuelo desechable, doblarlo para que absorba parte de él y proceder a limpiar la funda y el aparato con movimientos circulares, verificando alcanzar cada uno de los orificios. Sin embargo, el especialista enfatizó que nada de esto funciona si la población no mantiene una correcta higiene de manos, pues también son portadoras de gérmenes. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Ocho de la noche con nueve minutos, anuncia la Secretaría de Seguridad Ciudadana que, junto con los municipios, se mantienen vigilados los más de 2.000 planteles educativos de la entidad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajará de manera coordinada con los municipios para vigilar los más de 2.000 planteles educativos que permanecerán cerrados por más de un mes. Ante las medidas de prevención para evitar contagios por COVID-19 tomadas por el gobierno del Estado, señaló el titular de la dependencia, Eduardo Valiente Hernández. Entonces estamos considerando que tenemos 2.109 planteles en todo el Estado que debemos estar cuidando. Por eso estamos repartiendo la tarea con las policías municipales también, con todas nuestras áreas de la institución, para establecer patrullajes recurrentes, aleatorios también, y que no tengamos ningún evento desafortunado. Cada uno de los municipios, de las policías municipales, cada uno de nuestras delegaciones, nuestros faros, tienen identificado plenamente cuáles son los planteles educativos como tarea a atender. De esta forma solo se ampliará el periodo de la Estrategia de Seguridad que comúnmente se pone en marcha en periodos vacacionales. Además, el resto de los servicios operativos de la institución se mantendrán. Los patrullajes rutinarios especiales, específicos, a lo largo y ancho de todo el Estado habrán de prevalecer. Que tengan la certeza todos los ciudadanos que ante cualquier llamado de emergencia, de cualquier naturaleza, hasta el momento es lo que nosotros estaríamos haciendo en ese sentido, cuidando todos los espacios públicos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Ahora le presento las breves de la seguridad en Tlaxcala. Los operativos que realizan los diferentes grupos de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado permitieron asegurar a Olga N. por su probable participación en el robo de un vehículo y mercancía. Los hechos de esta conducta delictiva se registraron en diciembre de 2019, sobre el libramiento Huamantla, cuando varios sujetos y la obra imputada interceptaron a la víctima, quien viajaba a bordo de una unidad marca Nissan, la cual transportaba 70 cajas de huevo. Acto seguido, los sujetos amagaron a la víctima con armas de fuego y despojaron a la misma de la unidad que conducía. Por lo anterior, se obtuvo de la autoridad jurisdiccional la orden de aprehensión respectiva en contra de la imputada, la cual fue cumplimentada el 17 de marzo del año en curso en el municipio de Apisaco, por lo que fue remitida en anexo femenil del Centro de Reinserción Social, donde enfrentará su situación legal. El Grupo de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró en el municipio de Tepetitla un vehículo con reporte de robo en el estado de Puebla, así como tres personas. Se recibió una llamada por el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Puebla, solicitando el apoyo para la búsqueda y recuperación de un vehículo Volkswagen tipo Pointer robado el pasado 14 de marzo en el estado antes mencionado. Con el apoyo del C4 de Tlaxcala, a través de las cámaras de videovigilancia, se ubicó la unidad sobre calle 20 de noviembre en la localidad de Villa Alta, iniciando así su localización en físico. Ante un hecho probable de delito, se aseguró a quienes se identificaron como Iván N., Giovanni N. y Fernando N., los primeros de 32 y 37 años de edad, respectivamente. Bajo un esquema de búsqueda inmediata, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Policía de Investigación, ubicó en momentos distintos a ocho personas reportadas como extraviadas. Por cada uno de estos hechos, las indagatorias fueron concluidas por el agente del Ministerio Público, ya que la ausencia de las personas no estuvo relacionada en un hecho violento, por lo que no existe delito que perseguir. Con estas acciones, la Procuraduría de Tlaxcala refrenda su compromiso de atender, brindar apoyo a los familiares de personas no localizadas a fin de esclarecer la ubicación de las mismas en el marco de la ley. A través de labores de inteligencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado traza diferentes líneas de investigación, recabe indicios y datos de prueba a fin de esclarecer el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el municipio de Tenancingo. El hecho fue notificado cuando el Servicio de Emergencias 911 informó del hallazgo de un hombre sin signos vitales dentro de una bolsa negra en un predio ubicado en la sección segunda del municipio referido. En el lugar, constataron la presencia del cadáver y se realizaron las diligencias pertinentes del levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense a fin de practicarle la necropsia de ley. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a la información nacional. Se está preparando un plan DN-3 por el coronavirus. es lo que anuncia el presidente López Obrador. Se está preparando un plan DN-3 ante el coronavirus, adelantó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que se contará, como siempre, con el apoyo del Ejército y de la Marina. Con todo su personal médico, con sus instalaciones. Está todo el gobierno preparado. Siete mexicanos que permanecían varados en Bolivia salieron rumbo a México, informó Maximiliano Reyes Úñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe. Los connacionales, quienes tenían boleto de regreso al país hasta abril, pudieron salir a través de la línea aérea LATAM que cubre la ruta hacia Santiago de Chile. Diversos países de Sudamérica han cerrado sus espacios aéreos como respuesta a la pandemia del COVID-19, lo que ha dejado varados a cientos de connacionales. El Consejo de Seguridad de Salud en Jalisco confirmó 18 nuevos casos de COVID-19, entre ellos dos portadores asintomáticos, quienes se encuentran entre los 15 a 65 años de edad. Se han confirmado 23 casos y cuatro portadores asintomáticos, de los cuales el 61 por ciento son masculinos y el grupo de edad de 50 a 54 años concentra el mayor porcentaje, siendo en Zapopan donde se concentra el 52 por ciento de los casos, informó el secretario de Salud Estatal, Fernando Peterson, Aranguren. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 265 votos en favor la creación del Fondo para la Prevención y Atención de la Emergencia, cuyo objetivo será mitigar impactos por la presencia del coronavirus y cuyo presupuesto podría ser de hasta 180 mil 733 millones de pesos. Ocho de la noche con 19 minutos. En más información, las unidades de atención del Instituto Estatal de la Mujer mantienen sus servicios a este sector de la población bajo estrictos protocolos de higiene. El Instituto Estatal de la Mujer dio a conocer que mantendrá sus servicios de atención a mujeres víctimas de violencia bajo estrictos protocolos de higiene para prevenir contagios por COVID-19. La directora del IEM, María Angélica Zárate, detalló que las unidades de atención distribuidas en 10 municipios operarán con normalidad. El programa de PIMED, que son las unidades de atención a la violencia que tenemos anclados en los 10 municipios que ustedes ya conocen, están abiertas desde este mes de marzo porque ya arrancó el programa federal. Entonces están los tres profesionistas dando la atención. Para las usuarias a quienes les pedimos muy respetuosa y comedidamente que antes de que pasen a su unidad de atención o a su cita que tengan ya preestablecida, pasen a lavarse las manos o se apliquen el gel en las manos. La funcionaria estatal señaló que las capacitaciones quedan suspendidas hasta nuevo aviso. En el área de capacitación ya paramos. La prevención, que es nuestro fuerte a nivel estatal, ya lo detuvimos porque las escuelas están cerradas en todos los niveles educativos, las empresas lo mismo, que también incursionamos en el área privada con temas de perspectiva de género y violencia. En el área gubernamental pues lo mismo, las medidas se han tomado. Entonces el área de prevención literalmente está parada. El IEM pone a disposición el número telefónico 01800 838 7073 para denunciar cualquier situación de riesgo para las mujeres. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Por su parte, la alcaldesa de Tlaxcala, Ana Vela Valos en Pualteca, informó que restringió diversas actividades en atención a las medidas para evitar la propagación del COVID. La alcaldesa de Tlaxcala, Ana Vela Valos en Pualteca, dio a conocer que el ayuntamiento capitalino se suma a las medidas de prevención emitidas por el gobierno del estado para contener la propagación del COVID-19. Valos en Pualteca detalló que las actividades de la alcaldía permanecerán limitadas hasta nuevo aviso. Vamos a cancelar talleres, jornadas de limpieza, jornadas de salud, talleres y cursos impartidos por el DIC municipal, el Instituto de la Mujer y la coordinación de capacitación. Y estamos ahorita analizando qué medidas tenemos hacia la oficina, las oficinas, hacia los servicios que prestamos en tesorería, en obras públicas. Ana Vela Valos informó que las oficinas del ayuntamiento operarán con el mínimo de trabajadores, pero sí habrá trámites y servicios. Exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus hogares. Que hagamos caso de estas recomendaciones es muy en serio, no nos cuesta nada, si hay trámites que puedan esperar 20 días, un mes, no pasa nada, nos recuperamos de inmediato, que en efecto todos y ya las escuelas suspendieron clases, que los niños se queden en casa, que todos nos quedemos, pues nosotros no podemos, pero bueno, que se queden en casa y yo creo que esa es una manera muy seria de prevenir. Cabe señalar que como parte de las medidas de contención del virus, la alcaldesa autorizó el cierre de espacios que concentran un mayor número de personas, como el Parque Temático de Tizatlán, el Polideportivo, la Plaza de Toros, Jorge Aguilar el Ranchero y el Instituto Municipal para Personas con Discapacidad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En tanto, el Ayuntamiento de Tlaxco suspendió todos los actos públicos, entre ellos el desfile de primavera. El Ayuntamiento de Tlaxco dio a conocer la suspensión de actos públicos como medida preventiva ante el COVID-19. A través de sus redes sociales, detalló que el Centro Deportivo Integral de Tlaxco retomará actividades hasta el 20 de abril, entre ellas las de box, taekwondo, zumba, natación y fútbol. Además, informó que todos los eventos programados que consideran la aglomeración de personas, como el desfile de la primavera programado para el 21 de marzo, queda suspendido. En lo que respecta a servicios y trámites, la Presidencia Municipal continuará ofreciéndolos bajo filtros de higiene, con la aplicación de gel antibacterial para las personas que acudan a la Alcaldía. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Ocho de la noche con 24 minutos. Mire, allá en Papalotla, autoridades municipales difunden medidas preventivas para contener el COVID-19. El Ayuntamiento de Papalotla, a través de la Regiduría de Salud, ha implementado trabajos de difusión e higiene para prevenir la propagación del COVID-19 entre la población. Omar Guerrero, trabajador adscrito al Área de Servicios Públicos Municipales, explicó que las acciones se realizarán a través de la colocación de gel antibacterial en distintas áreas de la Presidencia Municipal y de lonas en lugares estratégicos. La Regiduría de Salud y por mi director, que nos está mandando a colocar los lonas para que la gente sepa cuáles son los métodos que tienen que tener o cuidados para no poder contagiarse con esta enfermedad que tenemos. Este miércoles comenzó la difusión de las medidas preventivas. En el barrio de La Quinta sí nos preguntaron para qué era esto, para que tengan esta facilidad de tener limpieza, lavarse las manos, o sea, cosas así, o sea, que es prevención. En lugares estratégicos, por ejemplo, esta sería en Vía Corta, en la entrada, ahí se va a poner otra lona en la capilla, esta se puso en el crucero de Papalocla, en lugares más visibles. Por ello, en todos los barrios, comunidades y colonias se colocaron las lonas informativas en espacios donde hay más circulación o presencia de habitantes. Para Ahora Noticias, Lorena Temuelci. Y ahora vamos a Nanacamilpa, donde se anunció que se mantendrán muy atentos, pero sobre todo habrá un monitoreo constante de personas en situación de riesgo. Durante la contingencia sanitaria del COVID-19, los regidores de salud desempeñan un papel fundamental para que la población de sus demarcaciones respete las recomendaciones y medidas emitidas por las autoridades estatales y federales. Así lo afirmó la regidora de salud en el municipio de Nanacamilpa, Norma Bela Ramírez. Las prevenciones que se van a aplicar precisamente son las que vienen desde el gobierno federal y gobierno del estado, que son el evitar el contacto directo de beso, de saludarse de mano, el evitar que haya aglomeración de gente de mayor a 50 personas, el lavado adecuado de manos, el uso de cubrebocas en caso de que haya algún síntoma de escurrimiento nasal o estornudo. Recalcó que del compromiso de la ciudadanía depende en gran medida la efectividad de las medidas de contención del virus, por lo que llamó a cumplirlas. Añadió que se mantendrá un monitoreo constante de los adultos mayores que habitan en zonas vulnerables. No haya mucha afluencia de gente que no salgan tanto a la calle, que no tengan mucho contacto con gente a lo mejor que viene de otros lados, su lavado, insistirles en el lavado adecuado, otras que Secretaría de Salud hace un momento nos notificó, es el adecuado clorado del agua potable. Reiteró a los habitantes de su demarcación que en caso de presentar algún síntoma parecido a los del resfriado, es necesario acudir al centro de salud más cercano para recibir atención inmediata. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. En Chautempan fumigan locales del Mercado Hidalgo para evitar la propagación del coronavirus. En atención a los lineamientos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, hace unos días se realizó una fumigación en locales del Mercado Hidalgo ubicado en el municipio de Chautempan. El administrador del mercado, Roberto Parada, destacó que esta acción coincidió con las medidas de higiene anunciadas por el gobierno del Estado para prevenir la propagación del COVID-19. Lo que nos marca la CUEPRIS es que cada dos veces al año se tiene que hacer limpieza general en los mercados, tanto como la limpieza como la fumigación. Entonces hoy en esa fecha se hace por la temporada de calores que se nos avecinan. Se les va a hacer girar por oficio o unos avisos que deben de, por la contingencia que estamos pasando. Pero ahorita todo el personal que llega en la mañana antes de reanudar sus labores, hacen su limpieza general. Así lo pudimos constatar en los distintos espacios del mercado. Jessica Galicia, quien está a cargo de una cocina económica, compartió cómo limpia todos los días. En todo el espacio, independientemente de los productos que se vendan, se hace la limpieza todos los días, señaló Graciela Flores. Todos los días llegamos, lavamos el pasillo, a veces hasta cortinas se lavan, abrimos, empezamos a barrer, se junta todo lo que es la basura, se echa en una bolsa y se tira y después de esto se empieza a trapear todo con clorito, todo se limpia con cloro. Esto lo hacemos por lo menos dos veces al día. De esta forma se mantienen acciones preventivas para romper con la cadena de contagio del coronavirus. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcina. Por su parte, el Ayuntamiento de Amajac de Guerrero refuerza filtros de higiene en la Presidencia Municipal. El Ayuntamiento de Amajac de Guerrero intensificará los filtros de higiene en las instalaciones de la Presidencia Municipal, por lo que la ciudadanía podrá continuar solicitando trámites y servicios. La directora de Protección Civil, María Isabel Juárez, detalló que esta medida se aplica para prevenir contagios por COVID-19. Entrada aquí antes de entrar a las oficinas y también hemos tenido la orden de tener nuestras áreas limpias. Con una franela y con cloro, estar limpiando constantemente el escritorio, nuestro equipo de cómputo, sobre todo para evitar algún contagio. La funcionaria municipal explicó que las medidas sanitarias se aplican desde la entrada a la alcaldía a través de gel antibacterial. A ratos suben los chicos de la brigada y les hacen la invitación a que solamente pueden estar no más de tres personas en el área de registro civil. Porque bueno, al final de cuentas, cuando vienen a registrar un casamiento, pues quiere estar toda la familia. Pero bueno, ahorita esto es lo que un poquito nos prohíbe. Protección Civil de Amahac de Guerrero también promoverá las recomendaciones de salud e higiene en las comunidades para contener el contagio del virus. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y ahora vamos a los deportes con Manuel Águila. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buena noche. ¿Qué tal, Mario? Muy buena noche. Es un excelente jueves para ti y todo el auditorio. Y bueno, ya están los temas listos de esta noche para hablar de temas deportivos, donde hablaremos de atletismo, de fútbol estatal y, por supuesto, de fútbol nacional. Con el tema de qué estará pasando, cómo va a terminar lo que es la Liga MX, la jornada, lo que es el torneo no se ha terminado. Y bueno, hay una serie de situaciones que se pretenden realizar y, por supuesto, con esta información les estaremos hablando. En este sentido, estoy escuchando, bueno, escuché que existe una posibilidad de que no haya liguilla y que el equipo campeón sea el que sume mayores puntos. Así es, es lo que se pretende, lo que se analiza dentro de la mesa, que no exista liguilla ya en este torneo. Bueno, y por supuesto, el equipo que tenga más puntos, bueno, sería el campeón de lo que sería este torneo. Bueno, vamos con eso y mucho más. Así es, Mario. Ya arrancamos con esta información porque efectivamente la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX pues pretenden hacer este ajuste de lo que es dentro del torneo porque al no existir lo que no se ha terminado en la jornada, se pretende que no exista liguilla y que se le dé el campeonato al equipo que tenga más puntos. Más información en la siguiente nota. Luego de que la Liga MX fuera suspendida debido al coronavirus, las opciones por ajustar el apretado calendario se han convertido en prioridad para las altas esferas de la Femex Food. Según ESPN, la propuesta más novedosa y que aparece en el horizonte es concluir las 17 jornadas del torneo regular y declarar campeón al equipo que tenga más puntos sin liguilla. La segunda opción es disputar las 7 fechas pendientes en 24 días sin Copa MX, Conca Champions ni juegos de la selección mexicana. Esta sí incluiría liguilla de manera inmediata. Con el mismo sabor que las ligas en Europa como España, Italia o Inglaterra, la Liga MX tendría un campeón sin fase de finales a juegos de ida y vuelta. En 1969, Chivas fue el último campeón de un torneo largo en México cuando la liguilla ni siquiera existía. Bueno, esas son las opciones que pretenden tener entre la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. En las próximas horas se tendrá un desenlace y por supuesto nosotros estaríamos informando. Ahora regresamos al deporte estatal porque también aquí hay fútbol y la Liga de Fútbol Hugo Sánchez, la Liga Infantil, suspendió toda actividad por el tema del coronavirus. La Liga de Fútbol 7 Hugo Sánchez de Chiautempan anunció la suspensión del torneo de Liga 2020 a partir del sábado 21 de marzo. La medida obedece evitar contagio del COVID-19 entre jugadoras, jugadores, entrenadores, familias y árbitros que acuden cada sábado a la cancha de las ranas, expresó Rafael Toquianzi Lima, presidente de la Liga. Si nos dicen que tenemos que suspender, pues bueno, por el bien de los niños, de los jóvenes y de todos nosotros los adultos que venimos acompañando a los niños. A los afiliados les ha pedido seguir las recomendaciones dadas por el gobierno federal y estatal para asumir con responsabilidad las medidas de contingencia anunciadas y así regresen con ímpetu a las canchas para continuar con el torneo. Tiene escasa un mes que dimos inicio al nuevo torneo. Hasta la fecha, bueno, hasta la fecha tenemos ahorita 28 equipos conformados en cuatro categorías y pues bueno, sí, dándole actividad nuevamente a los chiquillos y a los jóvenes. El regreso de forma tentativa se tiene programado para el sábado 25 de abril. Eso es en lo que respecta al fútbol infantil. Ahora hablemos de atletismo, ya que satisface a Erick Salvador la medalla de bronce que se logró en el Panamericano de Campo Traviesa que se tuvo en Canadá. Erick Salvador Pérez regresó con su venir del Campeonato Panamericano de Campo Traviesa celebrado en Canadá. Obtuvo medalla de bronce por equipos en la categoría juvenil. De forma individual tuvo complicaciones para subir al podio. Pues la verdad fue un recorrido algo complicado para mí, no se me prestó tanto. La competencia pues sí estuvo de un muy buen nivel y pues para hacer la primera competencia internacional pues pienso que estuvo bien. En la participación del regional rumbo a Juegos Nacionales con ADE 2020 dominó la prueba de los 10.000 metros planos, obtuvo clasificación directa y se convierte en favorito a medalla. Más que nada pues seguir entrenando y no enfocarse tanto en la competencia ya hasta entrar a la pista y ya estar 100% enfocado a eso y no entrar en la presión de la competencia. Descartó hacer campamento en la Malincia y de cara al nacional solo se enfocará a entrenar distancia en su natal San Pablo del Monte. Ahí tiene usted la información y para el día de mañana Mario a primera hora, bueno hablaremos en la primera emisión de Aura Noticias pues tema relacionado precisamente con el tema del coronavirus y de las grandes ligas de los eventos que se cancelan aquí en México y también de la CONADE y de las actividades pues que pretende realizar para poder reprogramar algunas actividades deportivas tales el caso como los Juegos Nacionales de la CONADE. Esta y más información el día de mañana en la primera emisión. Manuel muchísimas gracias, que descanses, buena noche. Mario, una excelente noche para todos. Y viene más información local en conferencia de prensa el Consejo Transportista del Estado externó su respaldo a las reformas realizadas a la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado. Integrantes del Consejo Transportista del Estado dieron a conocer que se apegarán a las reformas realizadas recientemente a la Ley de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala. En este sentido, en rueda de prensa, el presidente de esta organización, Valentín Meléndez, indicó que buscarán llegar a acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado para que puedan aprovechar las plataformas digitales. Que mejor tengamos que unificar criterios, agruparnos para poder llegar a mesas de trabajo ante la Secretaría que nos regula. Yo creo que saben muy bien que el tema que está avanzado de Tlaxcala es que tenemos que modernizar, tenemos que subir a las plataformas como tal. Pero también que al mismo tiempo, como colectivos, tenemos que estar de la mano, hombro con hombro con los amigos para poder caminar, caminar mejor, poder dar un mejor servicio a nivel estatal para la ciudadanía de Tlaxcala. En su oportunidad, el vicepresidente del Consejo, Reinaldo Delgado, señaló que solicitarán a la secte los apoye para implementar esta tecnología y así brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Queremos competir, queremos ser competitivos todos los taxistas y bueno, ojalá y nos apoye el gobierno del Estado y el apoyo para que la tecnología sea la adecuada y brindemos mucha seguridad al usuario porque ese es el eslogan principal. Que lo que podamos trabajar va en proa de la seguridad de la ciudadanía. En tanto, el presidente de la Unión por la Defensa de Transportistas, Luis Texis, se sumó a la idea de trabajar en favor de los usuarios y de los propios concesionarios y permisionarios. Estoy aquí pidiéndole al señor gobernador que nos contemple en sus programas para que el transporte público, llámese la modalidad de combis, los tengamos, no siempre las de perder y no queremos ganar con estas plataformas. En otro tema, refirieron que los más de 3.500 transportistas que integran el Consejo se han sumado a las medidas de higiene y de salud que implementó el gobierno del Estado para prevenir contagios por el COVID-19, por lo que rechazaron participar en cualquier movilización que ponga en riesgo la salud de todos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Las escuelas taurinas se suman a las medidas de contingencia por el COVID-19. La Secretaría de Turismo y el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino sostuvieron una reunión con los directores de las escuelas taurinas de Tlaxcala, Guamantla, Tetla de la Solidaridad, Alzayanca y Apisaco, para tomar las medidas necesarias ante la contingencia por el COVID-19. La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, informó que se exhortó a los titulares de estos espacios a sumarse a las recomendaciones emitidas por el gobierno del Estado. Hoy lo que hemos platicado con ellos en un exhorto de solidaridad ante las medidas que se han tomado desde el gobierno del Estado por el COVID-19, es precisamente que desde sus escuelas también nos ayuden a concientizar a sus alumnos de que no es un periodo vacacional, sino un periodo en el que debemos de estar conscientes de las medidas higiénicas, de la sana distancia, de evitar las reuniones con mucha gente y que eso nos permite tener una situación distinta a la que se está viviendo en este momento. Durante la reunión realizada en las oficinas de la Plaza de Toros Jorge Aguilar El Ranchero, el director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, Luis Mariano Andalco, informó que son cerca de 150 infantes y adolescentes los que acuden a las escuelas taurinas para prepararse como novilleros, becerristas y toreros. La intención de convocarlos a los directores es precisamente exhortar lo que ha venido haciéndole el gobernador del Estado, el maestro Marco Mena, en que en este momento las escuelas taurinas paren sus actividades, detengan sus actividades, que a los niños los manden a su casa, con una actividad ya sea en libro, ya sea ver videos, que la actividad taurina para ellos no se pierda, pero desde su casa. Agregó que las clases de las escuelas taurinas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Estamos de regreso y ahora vamos a conocer lo más importante que ha sucedido alrededor del mundo con las breves internacionales. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, envió una petición para que se declare en su país calamidad pública hasta el fin de año, para flexibilizar los gastos destinados al brote de COVID-19 y se suma así a otras medidas extremas tomadas en varios países de América Latina y el Caribe. Previamente, el mandatario chileno, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción constitucional por catástrofe, que busca aplicar medidas de forma progresiva según la evolución del virus. El gobierno boliviano anunció el inicio de su operación militar para aplicar una cuarentena contra el COVID-19 y advirtió impulsar la medida con todo el peso de la ley. El gobierno de la presidenta interina, Yanin Áñez, buscará homologar las medidas implementadas por otras dependencias regionales, municipales y departamentales para regular la política nacional de lucha contra el coronavirus. La explosión de un auto que se encontraba en Ahil Alvareda ocasionó la muerte de un comandante del movimiento islámico Ahar al-Sham en el oriente de la ciudad Idlib. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, además de la explosión, se ha observado cada vez más descontento popular en el norte sirio, en la región de Al-Quneitra, desde que el régimen arrestó a un excomandante de la oposición. Un avión de la Fuerza Aérea evacuó a seis pacientes gravemente enfermos del nuevo coronavirus denominado COVID-19 en Mulhouse, Alsacia. Informó el Ministerio de Defensa de lo que se trata de una ayuda militar sin precedentes. Los pacientes aterrizaron en Istres y serán llevados al hospital Laverán, donde se encuentra la dirección de hospitales de entrenamiento del ejército. El avión utilizado estaba reservado para zonas de conflicto hasta el día de hoy. El objetivo de la misión es aliviar los hospitales, que se encuentran saturados en Alsacia. Anuncia el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que las sesiones del Consejo General se realizarán sin público y serán transmitidas vía Internet. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó medidas para garantizar el funcionamiento del organismo autónomo en tanto dure la contingencia por el COVID-19. La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, explicó que las actividades continuarán, pero con algunas limitaciones. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones continuará con el desarrollo de sus funciones electorales esenciales de cara a la organización del proceso electoral local ordinario 2020-2021, por lo que las actividades se realizarán en la modalidad de oficina en casa y mediante la implementación de guardias presenciales, con el personal mínimo indispensable para las funciones básicas, observando las medidas preventivas ordenadas por las autoridades correspondientes. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General se realizarán sin público y serán transmitidas vía Internet. Las presentes medidas surtirán efectos al día siguiente de su aprobación y permanecerán vigentes hasta que en tanto se emitan otras disposiciones por las autoridades del sector salud o del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. En lo que respecta a capacitaciones, conferencias, mesas redondas, resultados de investigación y presentación de libros, se suspenderán hasta nuevo aviso. Con información de Alta Grecia Corona, Ahora Noticias. Y no se pierda la 67 Muestra Internacional de Cine en la Sala Miguel en el IRA del 20 de marzo al 2 de abril próximo. La Sala Miguel en el IRA tiene para usted lo mejor de la cinematografía mundial a través de la 67ª Muestra Internacional de Cine que se presentará del 20 de marzo al 2 de abril. La programación inicia el viernes 20 de marzo con la película de México, Esto no es Berlín. Carlos, un joven de 17 años, no encaja en ningún lugar. Las cosas cambian cuando, junto a su mejor amigo Jera, llegan a un mítico club nocturno donde descubren la vida underground y la libertad sexual. El sábado 21 se presenta Un Día Lluvioso en Nueva York. Gatsby y Ashley son una pareja de universitarios cuyos planes para pasar juntos un fin de semana romántico en Nueva York se interrumpen de manera súbita. La Dulce Vida llega el domingo 22 de marzo. Mientras retoma su carrera como escritor, el periodista Marcello se deja envolver por la dulce vida de la alta burguesía romana y el mundo del espectáculo entre escándalos y frivolidades. Para iniciar la semana, el lunes 23 se proyecta el joven Ahmed. En la Bélgica actual, el destino de Ahmed, un chico musulmán de 13 años, se condiciona entre cumplir los ideales de pureza o ceder a las tentaciones de la vida. El martes 24 de marzo llega, por la gracia de Dios. Alexander vive con su esposa e hijos en León. Un día descubre por casualidad que el cura que abusaba de él trabaja con jóvenes, por lo que decide tomar cartas en el asunto. El miércoles 25 se presenta la Odisea de los Giles. En Argentina, un grupo de vecinos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires decide depositar todos sus ahorros en un banco para crear una cooperativa agrícola. Sin embargo, víctimas de una estafa pierden todo el capital. El despertar de la fiera Dogman estará disponible el jueves 26. Además de su trabajo como peluquero en un modesto salón de belleza para perros, el diminuto y gentil Marcelo divide sus días entre cuidar a su hija y tener una peligrosa relación de subyugación con Simón Sino, exboxeador que aterroriza al vecindario. El viernes 27 de marzo estará la coproducción México-España, El diablo entre las piernas. Bajo la idea de que la atracción y la repulsión no se terminan con la edad, el más reciente largometraje de Arturo Ripstein aborda la sexualidad geriátrica con un humor salvaje y una mirada poética. El sábado 28 de marzo no se pierda, Barda por Agnes. Agnes Barda, sentada en el escenario de un teatro, desmenuza los momentos más significativos de su carrera como cineasta, haciendo una introspección de los procesos que la llevaron a filmar películas memorables. Génesis 2.0 llega el domingo 29 de marzo. En las remotas islas de Siberia, en el Océano Ártico, los cazadores buscan colmillos de mamuts extintos. Su hallazgo de un ejemplar bien conservado atrae la mirada de científicos que buscan resucitar al extinto animal. El lunes 30 de marzo tocará el turno a Reina de Corazones, lo que inicia como un melodrama familiar acerca de las pequeñas fracturas en un largo matrimonio, se convierte en un palpitante romance casi incestuoso entre una madrastra y el hijo de su marido. Para el martes 31 de marzo, la muestra continúa con Papicha, niña hermosa. Argelia está en manos de grupos que buscan instaurar el Estado Islámico. Las mujeres son las más afectadas por las nuevas leyes con las cuales los líderes quieren controlar sus cuerpos y su forma de comportarse. Ray Ellis llega el miércoles 1 de abril. El cineasta Richard Billingham lleva a la pantalla grande sus sensaciones, miedos y vivencias, las cuales comenzó a analizar desde la primera fotografía que capturó de niño, la trágica vida de su padre alcohólico. Para finalizar, el jueves 2 de abril no se pierda, Bacurau, Tierra de Nadie. Esta cinta hace énfasis en situaciones irónicas y brutales de la sociedad contemporánea, mientras sigue a su protagonista, Teresa, quien intenta desentrañar los misterios de su ciudad natal, a la que ha vuelto después de un tiempo. La 67ª Muestra Internacional de Cine se proyectará, del 20 de marzo al 2 de abril, en funciones a las 4 y 7 de la noche y una entrada general de 30 pesos. Recuerde que para acatar las disposiciones sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, la sala de cine Miguel en el IRA aplicará criterios de sana distancia, por lo que operará a la mitad de su capacidad. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Y hoy en la sección Nuestra Cocina, conoceremos la receta tradicional y exquisita del pollo a la Tocatlán. Al oriente del estado de Tlaxcala, se ubica el municipio de Tocatlán. En esta ocasión, venimos a conocer un poco de la cocina tradicional de este lugar. Degustaremos un rico pollo a la Tocatlán, receta con más de 50 años de antigüedad, que preparará a nuestra anfitriona, Cristina Vendaño. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, doña Tocatlán! ¿Cómo está? Bien, 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 gracias a Dios. Ya estamos dispuestos para probar el pollo a la Tocatlán. ¡Ay, señor, estoy saboreando! En Tocatlán, este platillo se sirve en las celebraciones religiosas. La preparación casi es más en la feria de agosto. Que es el 15 de agosto, se celebra a Nuestra Señora de la Asunción, nuestra Santa Patrona. La receta original incluye tomates, cebolla, nopales, sal, chiles serranos y pollo. Todo perfectamente envuelto en hoja de michiote. Platíquenos qué es lo que tenemos que hacer. Lavar el pollo y escurrirlo, bien lavado. Le quitamos la piel para que no quede con mucha grasa. Se pican los nopales, después se pican los tomates, pues ya eso ya es como uno los quiera picar, ¿no? Después de picar los chiles y la cebolla, se salpimentan los muslos y las piernas de pollo. Ya lleva el tomate, ya lleva los chiles, los nopales, la cebolla. Aquí se veía el pollito. Y vamos a empezar a poner el pollo para que se vaya marinando ahí con todo. Y ya tiene, queda todo, todo revuelto. Ahora es el momento de remojar la hoja de papel michiote para evitar que se rompa y así comenzar a envolver el preparado. Y ponemos una pieza de pollo y ponemos una cucharada de verdura. Los michiotes se cuecen al vapor y en 60 minutos están listos para degustarse. Bueno, mire, ya está emplatado aquí el pollo a la Tocatlandia. Yo le puse un poquito de arroz, pero es al gusto lo que ustedes, para acompañarlo con lo que ustedes gusten. Puede ser sopa seca, arroz o frijolitos refritos, con lo que ustedes gusten. Ahora, pruébelo para que vea cómo quedó. La combinación de los ingredientes provoca una deliciosa explosión de sabor en el paladar. Quiero, no sé qué quiero, pero quiero. Ya vieron cómo se hace, se prepara el platillo a la Tocatlandia. Es el famosísimo pollo a la Tocatlandia. Pero aquí, pues, pueden venir a probarlo en sus diferentes formas de preparación. Equipo de producción, Miguel Alarid, Adrián Vargas, Marian Gómez, Ahora Noticias. ¿A poco no le abrió el apetito? Pues no deje usted de disfrutar este platillo tan tradicional aquí en nuestro estado de Tlaxcala. Agradecemos a doña Cristina Vendaño Fragoso por abrirnos las puertas de su hogar y permitirnos conocer un poquito más de la cocina tradicional de Tocatlandia. Antes de despedirnos, vamos a su reporte ciudadano. Nos dice la señora Yolanda Pérez que falta agua potable en San Lucas, Coautelulpan, municipio de Tlaxcala. Solicita al ayuntamiento capitalino, atienda su petición, ya que es difícil estar sin agua durante la contingencia por el COVID-19. Y saludos para María Eugenia Morales Paredes de Tlaxco. Gracias por sus comentarios. Ya saben, lo tomamos siempre muy en cuenta. Ya nos vamos, son exactamente las nueve en punto, nueve en punto de la noche. Descanse usted, cuídese, no olvide las recomendaciones que le hemos hecho, que le hemos compartido de parte de las autoridades. Lávese constantemente las manos, aplíquese gel antibacterial. No saludo de mano, no saludo de abrazo, no saludo de beso. La sana distancia es lo que puede hacer la diferencia. Vámonos, gracias, que descanse, buena noche.